... Recibimos al Dr. Jaime Aristi Escuder, esta es su opinión económica. ¿Qué tal, Dr. Jaime? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. Un trabajo formal es aquel donde se cumple con las legislaciones vigentes. El Código Laboral y la Ley de Seguridad Social son las dos más importantes. En el Código Laboral se establecen normativas que afectan de manera significativa el mercado de trabajo. La existencia de salario mínimo, las vacaciones pagadas, el salario de Navidad, las bonificaciones, el preaviso y la cesantía son elementos que elevan el costo laboral. A ese costo hay que añadir el generado por la Seguridad Social, el cual incrementa en alrededor de un 15% el costo de la mano de obra. El costo laboral total es la suma del salario que se lleva en el bolsillo del trabajador más los demás costos derivados del Código Laboral y de la Seguridad Social. En el mercado informal, en cambio, no se cumple lo establecido ni en el Código Laboral ni en la Seguridad Social. Las personas que trabajan informalmente en construcción, agricultura, comercio, servicio doméstico, entre otras actividades de elevada informalidad, no reciben los beneficios que se establecen en esas legislaciones. Esto implica que el costo laboral en el mercado informal es únicamente el salario que se lleva en el bolsillo del trabajador. El costo total que el empleador está dispuesto a pagar depende de la productividad del trabajador. Esto significa que dos trabajadores con la misma productividad, pero uno en el mercado formal y otro en el informal, el formal tenderá a llevarse menos dinero en el bolsillo que el informal. Piensen en esa matemática, se la dejo de tarea. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Que tenga buenas noches.